Atentamente escucho al ritmo, muevo mi cabeza Soy un hombre quedado con pereza y cerveza Tira tu mierda al lado de la mía es rosa Y que se hagan para atrás, no aguantarán estas lenguas Hombre diferente por falta de neuronas Ganado muchas batallas y no tenemos corona Si es que se comportan como zorras Tiro la mierda que se les estanca debajo de las gorras Truena auriculares y columnas vertebrales Intoxicados con pintura de aerosoles Con saliva sabia para todos los jarcores No te enamores porque uno la mete a la ruca, le entra Mi vida es morir de la forma más lenta THR, la X, la terca La bendita porquería para que se revuelquen como puercos Vomitos de alcohol se secan con el sol Cada vez más flaco por juntarme en callejón Y es normal, es vital vagar para que empezar algo que no puedes terminar La única salida es volver a entrar Y por los sueños entra el cáncer Agarre aire pa' que no se canse Que se descanse el MC Menos 21 gramos hace tiempo ya morí Dando tiempo, pronando el conto, tendiendo el tempo Trabando tongos, tentando templos Solo hablando con el diablo Quedo sonriendo MCs con el culo blando Blondis se las voy metiendo No entiendo, se creen malos Pero solo echan velanes Rapean en los 15 años Y veo adorno funerales ¿Cuáles pandillas bobos? Solo veo niños mimados Que vieron sangre por sangre Y por eso se creen los malos Ya maduren O busquen líneas que perduren Su flow y sus estructuras no duran conmigo un lunes Yo les aseguro la verdad Me dan pereza, yo conozco la maldad Los monstruos rondan mi cabeza Cambio de tema, tomo el tomo Tumo a los que teman También tumbo, vale todo Solo todos me la pelan No entrenan, dan pena ajena Congenan con niñas buenas Y operan lamiendo venas De veras que no me llenan a la verga En que se acercan mis habilidades Soy helades, llaves, llevo llaves llenas de inmortales Ya les abro el inframundo Lo profundo de mi ser Mi ser miserable Saben lo iracundo es menester Y obedecer al crecer Las ansias deben ser La sed de tener cadáveres De veces en el set Conservo el no conformo Solo por formar las adicas No me excito con borno Solo por misas satánicas Cínica, caótica, métrica, anticívica Calcino, monosílabos Mis sílabas salpícara de sangre Al enjambre de muchedumbre Como es costumbre mi pesadumbre Crea calambres en tu cumbre Congresen hombros sin merecerlos Del dan sus escombros Tengo por adorno sus cerebros Yo vengo con los bros de la THR Amba, saliva sabia, sabe su bebé en mi cierre Oye, güey, yo con el pinche bebé y el robot Robando tu alma Rogando ante tu drama Oh, satanás Ten piedad de mi larga miseria Me quedé dormido bajo el árbol de la ciencia En el mundo de sus demonios Hay odio y no saben ni por qué Si es mi porquería bendita Salga como salga Tinta bien trazada Si la prueba sabe amarga Suena un lamento De los que eran mejores Ey, joven De este lado hay más Espinas que flores Por eso es mejor encender una vela Antes de que caigas y te duela Corazón perdido y la mente siempre vuela Son las calaveras y la X con dos huesos Sabia saliva, cannabis activa Underground mi vida es sin putas Puede que sea algún tipo de pinche poeta ¿Quién sabe? Yo siempre ando bien grave Llévatela suave Te gusta mi cultura pero no más no le graves Aquí yo a la pinche braver Destroyer, destroyer, tuye Menos 21 gramos y partimos Nos vamos, nos vemos En el infierno lo sufremos Spaghetti con arroz Se vienen en saliva Y no estaba escrito en la Biblia Jaja, hoy no hay medicina que nos alivia A algunos les falta alcohol A otros otra cosa Por ejemplo, al boxeador le falta una bolsa Saludos a churro y a drogas en la bola Y todos quieren andar bien full Fuera de control Y otros dicen muy old school En el rap y su basura Digo pinches putas vergas Nomás porque no hay censura Y también puedo decir cualquier cosa a los políticos En mi cabeza la crisis lo pone crítico El asunto porque no hay y se necesita El papel bajo esta tinta ya no se recicla ¡Ya no se recicla! ¡Ya quebró! ¡Ya quebró!